Música Yo no quiero agua, yo no quiero agua, yo quiero bebida. No se escucha, no se escucha, no se escucha. 3, 1, 2, 3 y 4. Venga, venga, venga. Queremos ver qué vamos ver, levanta la flequita para que venga. Esa es verdad, esa es la que se ve. Estamos sonicos. Hablamos un grito. Por lo menos, vamos a hacer el pulgar. Vamos a escuchar. ¡Para Manet, no se escucha! ¡Para Manet! ¡Para Manet! ¡Para Manet! ¡Por favor, Donquillo! ¡Para Manet! ¡Para Manet! ¡Para Manet! ¡Para Manet! ¡Para Manet! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Fuera! 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 A ver, las personas que cantaron, quieren que se tome, se tome, se tome, se tome. Las caruchetas, ¿eh? Toma, toma, le se tome, y se ponga. ¡Fuera! Todo, majors... ...Es para que se ponga, la provinciente de Disney, ¿ok? ¡Ven. ¡Fuera! 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 ¡Eso! ¡Las ganadoras! Isisalpa! ¡Si! ¡Gavilla Sabata!